Hablemos un poco de las unidades usuales de peso en Estados Unidos. La unidad de peso más típicamente usada es la libra, especialmente para objetos que se encuentran en la escala humana. Para darnos una idea de lo que es una libra, la mayoría de las pelotas que se usan en los deportes pesa aproximadamente una libra. Por ejemplo, un balón de fútbol, voy a hacer... voy a dibujar un balón de fútbol, aquí lo tenemos, vamos a ponerle aquí sus costuras, con los hexágonos que usualmente tiene. Esto sería un balón de fútbol, el cual pesa aproximadamente una libra. La abreviatura que se usa para libra es LB punto. Así es que este balón pesa aproximadamente una libra. Un balón de fútbol americano, dibujémoslo aquí con su peculiar forma de ovoide, también tiene sus costuras como bien sabemos. Un balón de fútbol americano también pesa aproximadamente una libra, así tienes una idea de lo que representa una libra. Si vamos a una escala más pequeña de la libra, estaríamos usando la onza... estaríamos usando la onza. Y cuando piensas en la relación que hay entre libra y onza en términos de peso, entonces se sabe que una libra... una libra equivale, es igual a 16 onzas. O también que una onza... una onza es igual a 1 sobre 16 de libra, una onza equivale a un dieciséisavo de una libra. Y si quieres imaginar qué es lo que pesa una onza, una pequeña caja de cerillos, una pequeña caja de cerillos, pesa aproximadamente una onza... pesa aproximadamente una onza. También una batería pequeña, una batería doble A... una batería doble A, también pesa aproximadamente una onza. Es decir, 16 cajas de cerillos equivalen al peso de un balón de fútbol o 16 baterías doble A equivalen al peso de un balón de fútbol americano. Ahora, para medir pesos en una escala mayor a la libra, usaremos la tonelada... la tonelada, la cual podemos abreviar como ton. Y una tonelada... una tonelada es igual a 2.000 libras... una tonelada es igual a 2.000 libras. Tenemos que precisar que nos estamos refiriendo a la que se conoce como tonelada corta, pues existe la tonelada en el sistema internacional, la tonelada métrica, sin embargo, dado que estamos hablando de las unidades usuales en Estados Unidos, entonces nos estamos refiriendo a esta tonelada, la tonelada corta equivalente a 2.000 libras. Y para tener una idea de lo que son estos grandes pesos, estos pesos de 2.000 libras o más, ¿qué es cuando usaríamos la unidad de toneladas para expresar dichos pesos? Un carro es un buen ejemplo. En promedio, un carro de esos tipos sedán, más o menos de esos que se conocen como compactos, va a pesar aproximadamente 2 toneladas, es decir, tiene un peso aproximado de 4.000 libras. Si hablamos de camionetas de pasajeros o pick-ups, van a tener un peso mayor de 2 toneladas, y si hablamos de los autos conocidos como subcompactos, los más pequeños que hay, van a pesar menos de 2 toneladas. Así es que, hablando de un auto... un auto, un carro... va a tener un peso aproximado de 2 toneladas. Espero que esto te haya dado una idea de las distintas unidades usuales en los Estados Unidos, para las diferentes escalas de peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!